Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal GetLogZero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos en un nuevo episodio de survival, vale Y hoy la verdad es que, bueno, ahora mismo estoy haciendo aquí un pequeño clip, vale Como veis me va así como Bueno, así no Me va lagueado porque tengo un montón de esqueletos ahí abajo Y como veis tengo todas las Bueno, todas las armas Bueno, todas las herramientas de diamante Muy gastadas, vale Las tengo todas a un toque y básicamente Las he usado, bueno Pues para algo que vais a ver luego Entonces básicamente lo que vamos a hacer va a ser Empezar a matar a los esqueletos Y diréis, ¿por qué empiezas El video así, no? Si esta granja la hiciste Hace tiempo Bueno, es porque el video de hoy Trata sobre esto, sobre una granja de Spawners, vale Entonces, bueno, no os voy a Hacer tampoco spoilers, sé que lo habéis visto en la descripción Pero bueno, vamos a recargar aquí el pico A ver cuánto se recarga Hasta la mitad Y hemos recargado un poco la pala Pues tampoco Tampoco he recargado tanto como yo esperaba O sea, como que mucho lag Para tan poca experiencia No, a ver, no me... Bueno, sí, me quejo, me quejo O sea, necesito más experiencia Chicos, como veis Cada ronda que hago no me da ni para Regenerar un pico Entero y no puedo ir perdiendo El tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer? Una granja de Endermans, ¿no? Porque me da Mucho palo. He estado Durante meses Literal, ¿eh? Llevo como dos Tres meses Buscando Doble spawner ¿Vale? Y bueno, pues hoy He encontrado un doble spawner Bueno, más bien dicho Un triple spawner Justo hoy Y he dicho Esto tengo que hacerle ya la granja Porque estoy hasta los cojones De tener que regenerar esto Me iba... Estaba a punto de hacerme la granja de Endermans Pero justo he decidido Porque en el siguiente episodio Vais a ver otro proyecto En el que voy a necesitar Un montón de hierro ¿Vale? Y como que las granjas de hierro De la 1.12 de Minecraft Pocket Edition Son una basura O sea Producen una mierda Pues Y es más efectivo Ir a minar Pues digo Pues me voy a minar Total que al final Me tiro ahí Horas y horas Minando Y pues con la coña Termino encontrando Un montón de spawners Y tal Y he encontrado un triple spawner Chicos He encontrado un triple spawner Como veis Todo esto ¿Vale? Toda esta armadura Que pone aquí Pantalones terracubistas Y todo esto Bueno Básicamente las botas llevan Para correr más rápido Por el agua 3 No sé como se llama Y caída de pluma 4 Obviamente Y el casco lleva respiración 3 Por lo que es perfecto Para Para construir Y tal ¿Vale? Entonces por otra parte Llevo fire protection Que en el casco creo Por otra parte Como veis He planado todo esto Diréis Esto Lo has hecho con el creativo No Básicamente Los faros esos También los he conseguido Matando a withers Creo que hace poco Os enseñé en un vídeo Cómo mataba a un wither Y creo que no es algo Que sea divertido Matar a un wither La verdad De hecho O sea Ya no tiene gracia Porque tengo Totems infinitos Y creo que enseñaros Un pvp Y yo matando a un wither Cada vez que me mata Porque me matan Como 8 veces Bueno 8 veces Me he flipado Me matan 5 veces Y me pongo el totem Y ya está ¿Sabes? Cuando me mata Que es como Muy bien chaval Felicidades O sea Me han matado Me pongo el totem O sea Ya está Si Los withers No me pueden matar O sea Ya os lo digo desde ahora Entonces Por eso Básicamente No grabo las peleas Contra los withers Pero Si que las he hecho ¿Vale? Si que las he hecho Que lo sepáis Entonces los faros Están aquí Aquí he usado Bloques de hierro Y aquí está Esto de esmeralda Que debería empezar A cambiarlos todos Por esmeralda ¿Vale? Todos los faros Los voy a cambiar Por esmeralda Para así conseguir El hierro Que me he gastado En los faros Estos de hierro Y convertirlo todo En Bueno Los bloques de hierro Convertirlos en hierro Y craftearme todas Para el siguiente proyecto Que el siguiente proyecto Va a ser temporal ¿Vale? No voy a seguir hablando Del siguiente proyecto Porque O sea Seguramente no lo termine En el siguiente episodio Ni mucho menos Ni en cuatro meses Dudo que en cuatro meses Lo tenga terminado El proyecto que tengo en mente Pero Para el siguiente episodio Seguramente haré una granja Así Bastante exótica Tengo planeado Hacer una granja Bastante exótica Que ha salido recientemente Por un youtuber Que se llama Silent Whisperer O algo así No me acuerdo Pero bueno En este episodio Vamos a hacer una granja De triple spawner Como es evidente Bueno Todo esto Os lo estoy enseñando Para que veáis un poco Que sí que lo he minado ¿Vale? O sea Todos esos cofres Están llenos de bloques Que he estado minando Porque sí Guardo todo lo que mino Por si acaso ¿Vale? Y para no tener que farmear Nunca más roca Y piedra Y todo eso ¿Vale? Entonces ¿Qué os quería decir? Obviamente En internet En youtube No hay una granja De un triple spawner Tampoco tendría mucho sentido Porque cada spawner Es distinto Y Pues los triple spawners Cada vez Se spawnerían En sitios distintos En distancias distintas Y no tendría sentido Hacer un tutorial Entonces Me las voy a tener que Apañar yo mismo Aunque en cierto modo Ya me las he apañado En bastantes granjas Y yo solo En plan Haciéndolas yo mismo Así que es verdad Por ejemplo La granja de pollos No la hice yo La hizo cierto pelo Que la sacó De no sé qué youtuber Luego La granja de algas Y la granja De caña de azúcar Esas Si que las hice yo Con Con Bueno Las hice yo Porque ya O sea No tiene mucho misterio O sea Es un pistón Y ya está Y un reloj O sea No hace falta ser muy inteligente Y pues Este lagazo En plan Súper innecesario ¿No? Por otra parte Como veis He hecho todos estos caminos No sé si os lo había enseñado Ya en el anterior episodio Creo que para el anterior episodio No lo había hecho Pero bueno ¿Por qué tanto bicho? Tío Es que de verdad Qué pesados Es que quiero que te mueras Por mis espinas Es que eres pesado Es que eres pesado Eres pesado Me gusta porque no tiene arco O sea Es zurdo Y aquí en minecraft Pocket edition Se buggean los zurdos Y no tienen arco Entonces como veis He puesto hielo ¿Vale? Para ir más rápido No sé si antes también estaban Es que no me acuerdo Lo siento chicos Pero esto sí que no estaba ¿Vale? Y esto creo que es un efecto Muy guapo ¿Vale? Madre mía Es que llegamos a una velocidad flipante Esto lo he hecho por toda esta zona ¿Vale? O sea por aquí Por ahí también lo he hecho ¿Vale? Os lo voy a enseñar Estamos Por aquí también lo he hecho Que por aquí es donde llevan A unos chunks Que creo que aún no os he enseñado Que es para una siguiente granja ¿Vale? Ya sabéis Si no os queréis perder ninguna granja Pues os suscribís Y ya está Y luego esto Que aún no he hecho el camino Lo siento Pero es que este camino Es de 1500 bloques Contando el giro Y como que no me apetece demasiado ¿Vale? Entonces básicamente Lo que voy a estar haciendo ahora Es ir donde encontré El triple spawner Limpiar la zona Entonces voy a hacer Un corte gigante Como veis He puesto hielo en todas partes Creo que ya lo puse En el anterior episodio Pero bueno Lo que voy a hacer ahora Va a ser limpiar la zona Hacer un corte Y tal ¿Vale? Para no aburriros Y pues ya empezaríamos A construir la granja Pero antes de nada Sé que os estoy pegando Aquí un tostón Pero me gustaría Es que se va demasiado rápido Tío Excesivamente rápido Puedo estar hablando aquí De tranqui con vosotros Mientras estoy aquí Viajando a Que 50 bloques por segundo Tío Esto es una barbaridad Tú de ocupa ¿No? Me han dicho Venga Tomar por saco Oro Oro El oro es para pringados Tío Basura El oro antes lo valoraba Para hacerme los Los faros Con Haze 2 Pero ya Teniendo la granja de esmeraldas Es que ya no vale la pena El oro ya Basura Justo me han dado Justo me han dado el efecto De raid Esta es mi granja de esmeraldas Que hicimos en el anterior episodio Que muchísimas gracias Por el apoyo que tuvo El anterior episodio O sea Actualmente tiene 1500 visitas De verdad Muchísimas gracias ¿Vale? Obviamente no voy a pedir Que cada episodio Tenga el mismo apoyo Porque es absurdo O sea No lo vais a conseguir Pero Bueno Aquí está Un poco la granja de esmeraldas Que ha producido Solo esto ¿Vale? Solo ha producido esto He estado AFK Como No sé 20 horas Y solo ha producido esto La verdad es que Es buena la granja Pero No sé No No es que sea tan Tan exagerado ¿Vale? Entonces diréis Solo ha llenado estos cofres Pero Todos esos cofres Que tienes aquí A la derecha ¿Qué es? Bueno Esperad un momento ¿No? Que Dejad que termine De hacer el chiste Que Que estaba haciendo ¿Vale? Muy bien Pues tenemos todos estos libros Como veis Los libros Loyalty 3 Es que madre mía Como veis todos los libros Me sobran un poco Eh Sí Es lo que tiene Eh Flipante Lo sé Lo sé Esta granja produce Muchísimo ¿Vale? Lo que he dicho antes Que Solo eso Lo he producido En 20 horas Esperad que ahora Os lo enseño todo Mirad Mirad Es que Madre mía Es que esto produce Una barbaridad Tío A ver Quiero que empiece la raid Para Para estar haciendo esto O sea Para que Se vaya haciendo la raid De mientras que Os enseño un poco Lo que he conseguido Todos esos cofres Es de almacén La mayoría Mira Estos son los looks de esmeralda Que tengo Sin tener en cuenta Los que me he gastado Todo esto es el loot De brujas Que me dan Que la verdad Que telita Madre mía Las brujas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Estos son los banners Estos son los banners Que te dan uno Por cada raid O sea Que Si queréis saber Cuántas raids He hecho Lo tenéis ahí Lo miráis Y ya está Entonces A ver Quiero esto Para ponerlas aquí Y ya está Perfecto Tengo aquí unas botas Chetaísimas Tío Perfecto Entonces Estos son los libros Que tengo Vale Bueno No sé si enseñaroslo Uno por uno Pero bueno Estoy buscando Un breaking 3 De momento Un breaking 3 Fire Protection 4 Bueno Era Fire Protection 3 Es que Fire Protection 3 Me Ojo 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 Que se me ha pirado Se me ha pirado Casi Casi me he ido a tomar Por culo mi casco Vale Perfecto Y ahora la salitra A tomar por saco Mando a tomar por saco Fire Protection 3 Que sería Protección contra fuego 3 Y caída de ploma 4 Porque es que me sobran Es que me sobran Tío Lo siento Pero mira Todos estos libros Los he conseguido Solo con esta granja Que la verdad Súper efectiva Y bueno Estoy haciendo un poco esto Diréis Si lo estás alargando Esperaros Porque estoy Buscando El un breaking 3 Perfecto Es que quiero Antes de nada Enseñaros Todo lo que En los cofres Bueno A ver Que tengo en los cofres Pues mira Todos estos totems Que me sobran Vale Al final Los voy a tirar Los voy a terminar Tirando en la lava Porque tanto Cofre doble De totems No es bueno Hablando de totems Necesito guardar Unos cuantos En mi En esta caja De shulker Que es la que uso Para cuando muero Vale Porque cuando Siempre llevo un totem En la mano izquierda Ya es que ni uso El escudo Entonces cuando muero Básicamente Ojo Lo he hecho justo Lo he hecho justo Si 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 Básicamente Cojo un totem De esta shulker box Y hasta que la tendría Que pintar Entonces básicamente Es lo que tengo Loots de brujas Un montón De bloques De esmeralda Y ya estaría Bueno ya estaría Totems de la inmortalidad Libros Y bueno El hierro que consigo A base de De coger las piezas De metal Fundirlas Y bueno Eso ya es más Semi automático Entonces Bueno Esto Esta sería mi granja De esmeraldas Que es la que hicimos En el anterior episodio Que si no lo habéis visto Por favor Id a verlo Porque es que la verdad Es que Vale la pena Vale la pena verlo Entonces Una vez dicho esto Voy a limpiar la zona Y voy a empezar Con la construcción De la granja Bueno Este clip Que vais a ver ahora Es básicamente Un guiño Para el siguiente episodio Vale Que a ver si lo encuentro allá Porque me estoy Vamos saltando Entonces He estado construyendo Bueno construyendo He estado destruyendo Vale El medio ambiente Para hacer una línea Que llegue de Menos 500 A menos 500 O sea De menos 500 A menos 500 Hasta 500 a 500 Vale Es decir Que es un bloque De 1000 por 1000 Entonces Esto básicamente Es lo que voy a estar Tratando en el siguiente episodio Vale Por el cual he conseguido Tantas tolas Y etc Entonces Básicamente os digo esto Para deciros Que si no os queréis perder el vídeo Pues suscribiros Activáis la campanita Y así recibiréis la notificación Para no perderos Si o si El siguiente vídeo Y si ya estáis suscritos Y pues tenéis la campanita activada Pues compartidlo Que no os cuesta nada Entonces ¿Para qué voy a hacer esto? Obviamente Para invocar Widers Mientras corro En línea recta No Hombre Hombre Por los loles Lo podría hacer Ojo que me lo pienso Pero bueno Suscribiros Para no perderos El siguiente episodio Y una vez dicho esto Ahora ya si que si Después de haberos metido Aquí el hype Vamos a darle Con la granja De triple spawner Bueno gente Acabo de terminar De hacer El túnel Solo por la derecha Con hielo compactado Podría hacerlo Por los dos lados No se si lo voy a hacer Creo que no No me apetece La verdad Entonces Ya he puesto aquí el portal Y ahora Vamos a ir al spawner Limpiar toda la zona ¿Vale? Que la verdad es que Me tengo que acordar Donde están los tres spawners Tío Porque es que No me apunte a descoordinar Me apunte Bueno Eres increíblemente Inteligente ¿No? O sea Yo he dicho un insulto Pero es que aquí en Youtube Se desmonitiza todo Chicos Entonces Bueno Para lo que cobro Tampoco es que valga la pena O sea que Soy gilipollas Vale Bueno Me parecía un momento oportuno Para comentar Que ya he limpiado todo Entonces Aquí al centro Vamos a poner un bloque de diamante Que mientras minaba esto Me he encontrado diamantes Y Como veis Los tres spawners Están relativamente cerca O sea Literalmente Solo puedo estar En el bloque de diamante Y en los bloques En los bloques de lápiz lazuli También puedo estar ¿Vale? Es decir Que he tenido mucha suerte Porque llega a ser Uno de los spawners Un bloque a la derecha O un bloque a la izquierda Y se nos iba todo A tomar por saco ¿Vale? Porque básicamente El spawner que está en Bueno Este que estáis viendo Ahora mismo Y el otro Están como muy lejos Y hay como solo Una pequeña línea En la que tienen contacto Es decir Que hemos tenido Mucha suerte Como veis Ya he puesto Todos los cofres Y tal ¿Vale? Y pues ahora Voy a limpiar la zona Para que quede Más estético Vale Como veis He puesto troncos Para evitar que spawnen Zombies Y que me toquen los huevos Sé que puedo poner luz También Pero los troncos Es también Para poder andar Y minar las paredes Y poder construir Tranquilamente Entonces ahora Estoy haciendo un túnel Un túnel no Perdón Un ascensor De Un ascensor ¿Vale? Uno va a ser de caída Y el otro de subida De caída No va a ser con bloque de magma Este básicamente Te va a impulsar hacia arriba Que no sé por qué No lo hace Pero bueno Voy a estar dándole aquí Un buen rato Y cuando lo tenga Os lo enseño Venga A tope Que ya he hecho el ascensor Como veis He puesto aquí Un poco Bueno Vayas por los lados Y ahora voy a ir A mi casica Bueno Mi casica Mi hueco En medio de una montaña Que está rodeada De una zona plana Porque Estoy aplanando el mundo Y pues Nah Ahí está mi montaña Que no tiene nada que ver No es coherente Al ambiente Que hay Alrededor Pero como tengo ahí Todas mis cofres Y paso de trasladarlo todo Me tengo que hacer una casa Chicos Ya está ¿Vale? No hace falta repetir El chiste en cada episodio En fin Voy a mi casa Porque me he olvidado Una cosa chicos Vale Os estaréis preguntando ¿Qué es esto Que estás haciendo Ahora mismo? Es básicamente La zona donde van a estar Los aldeanos Voy a tener aquí 20 aldeanos Tengo planificado 20 clérigos Que básicamente Si no sabéis Lo que hacen los clérigos Es intercambiar Carne podrida Por esmeraldas Y luego con esas esmeraldas Les puedes comprar En plan A nivel máximo Enderpearls Y botellitas de experiencia Cosa que Nos interesan las dos ¿Vale? Ya que Como he sido un vago Y en vez de hacerme Una granja de Endermans Para conseguir experiencia Bueno Un vago Encuentra tú Un triple spawner ¿Sabes? Pero he preferido Hacer un triple spawner Que es más fácil No encontrarlo Pero hacer la granja Así Tengo que decir Que he tenido bastante suerte Al encontrar un triple Y he estado buscando un doble Pero bueno Creo que tiene su mérito Después de haber estado aquí Dos meses Buscándolo Como desgraciado O sea que Tiene su mérito Entonces Voy a usar las esmeraldas Para comprar eso Botellitas de cristal Y Bueno ¿Qué más había dicho? Enderpearls Eso Entonces Me estoy instalando un poco aquí Como veis Tengo todos los ítems En las cajas de shulker Que se llaman transportador Porque transportan ítems ¿Vale? Estas son las 8 cajas de shulker Que voy a usar Para todos los proyectos ¿Vale? Para llevar la redstone Para llevar los bloques Que vais a usar en la granja Etc Etc Y Como veis He hecho el sector De los aldeanos Porque Voy a coger un par de zombies A aldeanos Y Los voy a convertir En aldeanos Luego los voy a hacer reproducir Hasta que llenara 20 Y luego Pues que sean todos clérigos Y ya está ¿Vale? Entonces No sé cuánto voy a tardar En hacer esto No os lo voy a enseñar Porque me parece Una tontería Si Si a alguien Le hace ilusión Pues lo siento O sea Son Es que sería como Que os tragarais Como Yo que sé Media hora Sin sentido alguno Y prefiero Darle la granja Directamente Que aquí Habéis venido a ver El triple spawner No como Me hago aquí Una Sección de aldeanos Clérigos Entonces vamos a estar Spawneando zombies Hasta que nos salgan Unos zombies aldeanos Y luego les vamos a tirar Una poción de debilidad Ya sabéis Y luego La Manzana dorada Que tengo 9 Entonces bueno Vamos a estar Haciendo esto Hola Vale Hola Iba a hacer el saludo No sé por qué La verdad Como habéis visto Ya tengo los aldeanos Zombies Que se están regenerando He hecho una segunda ronda Y tengo ahora Dos aldeanos Que se han curado Entonces tengo que coger Los aldeanos Que se han curado Tírales comida Que como veis en el inventario Tengo ya Les he tirado un poco Y Ponerles la mesa De su oficio Vale Por ejemplo Si es granjero Le pongo un composter Y si es bibliotecario Le pongo un lectern Vale Entonces eso es lo que Tengo que hacer Obviamente Estos aldeanos Que se regeneran No pueden cambiar de oficio Es lo único malo Vale Es como cuando Su moneda es un aldeano De creativo Que no puede cambiar De oficio Entonces Bueno Pues tengo a estos tres Que se están curando Que a ver si os curáis Ya desgraciados Y lo que voy a hacer Es eso que os acabo de decir Vale Entonces al final Voy a tener 22 Las camas ya están puestas O sea Bueno no No las he puesto aún Mentira Pero como veis Tengo 22 Y Ay perdón O sea Quiero poner 22 Aldeanos Vale 20 que sean Clérigos Y 2 Que van a ser Los que vayan a Reproducir Vale Entonces bueno Voy a estar haciéndolo Y cuando lo tenga Os lo enseño Como veis Ya se están reproduciendo Vale He puesto aquí El barril Y el lectern Que básicamente Los oficios Serán estos Vale Y ahora Lo que voy a estar haciendo Va a ser Poner las corrientes De agua Vale Mientras ponga Las corrientes De agua Voy a estar Limpiando También toda esta zona Vale Para que todo Quede liso Y tal Entonces Os voy a dejar Con un timelapse Vale Porque no se Cuanto me va a llevar También voy a hacer Que las corrientes De agua Bueno O sea Voy a hacer Las corrientes De agua Bueno Voy a hacer Mira Es que Se que me estoy Trabando muchísimo En este video No se que me está pasando Pero bueno Voy a hacer Las corrientes De agua Y cuando lo haya hecho Os aviso Y os digo Que más voy a hacer Vale Entonces las corrientes De agua Lo que van a hacer Básicamente va a ser Juntar todos los zombies En un mismo punto Luego que esos Esos zombies Suban por una corriente Que va a ser hecha Con arena de almas Porque si no Los zombies Se convierten en ahogados Y no suben nunca Y luego por otra parte Esos zombies Van a caer En una zona Donde haya tridentes Por lo cual Me van a dar Experiencia Y loot Vale Entonces Perfecto Así será Naranja Totalmente AFK Y podremos Conseguir Experiencias Conseguir Gemas Bueno Esmeraldas De manera Totalmente AFK Entonces Voy a hacer El timelapse Ya Y os voy a dejar Con la música Aquí de fondo Aquí a tope Volpen De manera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Es un sistema... Y creo que por los lados, por aquí, como estáis viendo, voy a tener que poner cosas porque si no me quedo los tridentes, ¿vale? Voy a tener que poner unos muros por estas esquinas por las cuales cojo la experiencia. Y bueno, como estáis viendo, ese es el sitio de caída, ¿vale? Os estoy enseñando ahora mismo todo un poco. Y... ¿Qué más quería deciros... ¿Qué más quería deciros... ¿Qué más quería deciros... Y ya estáis viendo... 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 No sé si es que la redstone va mal o es que yo soy gilipollas, pero me cuesta, me cuesta. Entonces, vamos a estar haciendo aquí los item sorters y el sistema de almacenamiento de la granja. Y una vez tenga hecho esto, pues ya me despido del vídeo y os meto todo el spam. Entonces, os dejo con el timelapse, obviamente con el texto por si os lo queréis saltar. Que bueno, si os lo queréis saltar vosotros mismos os perdéis medio vídeo, la verdad, porque no puedo hacer un vídeo de 6 horas, como entenderéis. Porque actualmente llevo 4,5€ de grabación y obviamente he puesto la mitad de timelapse, o sea, no os podéis quejar. Entonces, bueno, no me enrollo, os dejo ya, sí que sí, con el timelapse. ¡Gracias! 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 Pues nada, hemos llegado ya al último clip del vídeo. Ya he hecho los item sorters, como os he dicho, papa, zanahorias, carne podrida, iron, y los items restantes que serían piezas de armadura que pueden llegar a dropear. Entonces, en fin, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, deja tu me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!